Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo video del curso. El día de hoy vamos a estar monitoreando una instancia de Postgres SQL que está instalada sobre un Linux. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos por SSH a dicho servidor. Yo para este video voy a hacer una instalación de Postgres desde cero. Vamos a ejecutar el comando de instalación. Todos los comandos que voy a ejecutar en este video los voy a estar describiendo en la descripción del video justamente. Y bueno, en este caso vamos a esperar a que finalice la instalación de Postgres SQL. Vemos que la misma ya se realizó. Lo que vamos a hacer a continuación es ingresar a la instancia. Perfecto, aquí estamos dentro de la base de datos de MySQL. Y vamos a crear el usuario con este comando que se llama create user. Aquí vamos a poner el usuario en cuestión que nosotros queremos utilizar. Y una contraseña. Yo voy a poner cit.1234. Listo, vemos que se ha creado correctamente. Vamos a darle los permisos a dicho usuario. Perfecto. Y con barra Q salimos. Ahora estamos parados sobre el Linux. Lo que vamos a hacer es descargar el repositorio. El cual contiene todo lo necesario para realizar el monitoreo de esta instancia de Postgres SQL. Lo que estamos descargando es un archivo bastante pesado. Así que vamos a esperar unos minutos a que finalice la descarga. Bueno, aquí ya ha finalizado la descarga de este archivo. Ahora lo que vamos a hacer es crear una carpeta dentro de la ruta varlibsavix. Y vamos a copiar el archivo que acabamos de descargar hacia la nueva ruta que acabamos de crear dentro de varlibsavix. Lo próximo que vamos a hacer es copiarnos el template de configuración hacia la ruta. Acá está el template de configuración de Postgres SQL. Hacia la ruta del agente de Savix. Recuerden que si ustedes están usando el agente, la versión 2. Creo que aquí aparecería el número 2. Bien, nosotros ya lo hemos copiado. Ahora vamos a ir, vamos a listar la carpeta, el contenido. Y vemos que se acaba de pasar correctamente el archivo de configuración. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar el archivo de Postgres. Aquí vamos a ir abajo de todo, de la configuración. Y vamos a pegar esto. Vamos a pegar esto mismo. Lo pegamos aquí. Esto es para, digamos, que desde donde se conecte este usuario pueda acceder a la base de Postgres. Aquí vamos a salir. Y antes de reiniciar el servicio de Postgres para que aplique el cambio, también vamos a modificar la config, que es postgresql.conf. Vamos a bajar. Bien. Yo voy a destildar el parámetro de listener y en bajos adreses. Aquí le voy a poner, aquí le puedo poner la IP de Savix. O que se conecten de cualquier lado. El puerto es el correcto. El puerto que utiliza Postgres es el 5432. Y Max Connection vamos a dejarlo como viene por defecto, en 100. Vamos a guardar. Y ahora sí, vamos a reiniciar. Systemctl. Restart. Vamos a reiniciar el servicio de Postgresql. Perdón. Systemctl. Restart. Postgresql. Ahí está. Bien. Vamos a chequear que haya levantado correctamente. Status. Perfecto. Y lo próximo que vamos a hacer, vamos a reiniciar también el agente de Savix. Ahora lo que nos resta hacer es irnos a la página web, el frontend de Savix. Y vamos a asignarles a nuestro host el template correspondiente al monitoreo de Postgresql. Dicho template, ya viene con el servicio de Savix. Vamos a ir a Data Collection, Host. Vamos a seleccionar el host. En mi caso yo ya lo tengo creado, si no ustedes lo crean de cero. Y aquí en la sección de template vamos a buscar Postgres by Savixation. Yo tengo la versión 1 instalada en este servidor. Así que voy a seleccionarlo y le voy a dar Update. Antes de irnos aquí, tenemos que modificar unos parámetros. En la pestaña de macros, vamos al botón de macros heredados. Y vamos a buscar... Bajamos un poquito. Aquí. En pg.host vamos a poner la IP de nuestro servidor donde instalamos Postgres. En password. Sí, vamos a poner la password que habíamos puesto. Yo en mi caso puse esta misma. Bueno, el puerto corroboramos que sea el que corresponde. En nuestro caso es el por defecto 5.432. Y por último buscamos que pgUser sea el mismo que nosotros habíamos creado. En nuestro caso ponemos también el por defecto, que es zdx-monitor. Y vamos a darle Update. Como vemos, son cuatro los macros que debemos tener bien configurados para que este template funcione correctamente. Todo esto también lo voy a dejar en la descripción del video, así que no se preocupen. Ahora lo que podemos hacer es verificar que tengamos los datos correspondientes al servicio de Postgres. Bien. Vamos a esperar dos segundos. Acá vemos igualmente que tenemos un error. Bien. Este error que dice Special Characters, que no están permitidos, se soluciona de la siguiente forma. Ahora, esto yo ya lo tenía previsto que iba a pasar, se soluciona yendo a la instancia de Postgres. Vamos a tirar acá un Clear. Y según el instructivo, que yo les voy a dejar en la descripción del video, vamos a ingresar a la instancia de Postgres. Y aquí mismo vamos a modificar la contraseña. Esto se debe a que, en mi contraseña, yo le había puesto un signo, un punto. Si vemos, yo le había puesto C mayúscula y T, punto 1, 2, 3, 4. Lo que nos está, digamos, arrojando el error es debido al punto. Así que yo le voy a poner exactamente lo mismo, pero le voy a sacar este punto. Perfecto. Ahora podemos proceder a salir. Algo que recomendamos es abrir el puerto de Postgres con el comando UFW. Hello. 5, 4, 3, 2. Listo. Ahora ya tenemos el puerto abierto, por si teníamos el firewall activo. Podemos corroborar la conexión con un Telnet desde nuestra máquina. Telnet 522. 5, 7, 8, 0. 22, 7, 4, 3, 2. Vemos que nos conectamos. Y con estos prerequisitos, ya sabemos que no nos va a fallar el monitoreo a Postgres. Vamos a esperar dos segundos a que se actualice esto. Y vemos cómo queda. Perdón. Esto no nos va a funcionar hasta que no hagamos la modificación dentro del macro. Del macro de nuestro host. Aquí, yo en el parámetro pg.password, le voy a sacar el punto. Voy a dar un update. Y ahora sí, vamos a esperar a que se actualice esta sección de latest data. Y empecemos a ver los datos que nos trae el template de Postgres. Bueno, como vemos, pasado un minuto, ya empezamos a tener datos de Postgres. Aquí arriba lo puedo constatar. Si le doy un update para actualizar los datos. Vamos a ver que tenemos datos que corresponden al template de Postgres. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda me dejan sus comentarios en la caja de comentarios. Y nos estamos viendo en el siguiente tutorial.